Bienvenidos, los recibí esta mañana con el profesor Suazo, que creo que va a ser un gusto que puedan contar con él. Hoy nos toca dar la introducción a la materia que es parte de mi coordinación académica, que es la materia que se llama los modelos curatoriales, ¿verdad? Apuntes sobre la curaduría de exposiciones como el lugar del discurso en el arte latinoamericano. Bueno, yo para introducir esta materia, la verdad que tengo que decirles que es una pasión muy personal, por supuesto. La curaduría es para mí, la curaduría de arte para mí es una profesión dentro de lo que yo he hecho en los últimos 20 años. Y como profesión también ha sido una gran inquietud. Yo creo que hay una gran confusión, quizás, dentro de lo que es el panorama del arte contemporáneo sobre lo que es el curaduría. Y más aún en el siglo, digamos, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, es decir, es un llamado de atención bastante actual. Porque, bueno, porque es un ejercicio que nunca se ha terminado exactamente de definir. Incluso recuerdo en una charla, en un encuentro que tuvimos con el AICA hace varios años, creo que por ahí por el 2016 o 2015, había una discusión en la que participamos varios, donde decía Bélgica si la crítica de arte era parte de las ciencias sociales y la curaduría una técnica, ¿no? Porque finalmente pareciera que la curaduría es una disciplina que no se ha afianzado, ¿no? Dentro del panorama académico, por decirlo de algún modo, dentro del panorama universitario. Incluso creo que en la actualidad no existe, primero no existe como una carrera profesional o universitaria y en algunos casos existe como una extensión, ¿no? Una maestría, un diplomado o un ejercicio. Entonces, claro, por eso siempre asumir la curaduría de exposiciones requiere como un punto muy complejo cuando uno lo asume como una profesión de vida, ¿no? Porque parece que tuviera una instabilidad para entrar dentro de las consideraciones metodológicas que la pueden instaurar como un proceso académico, como un oficio reconocido a nivel universitario. Y uno siempre tiene esa duda constante, ¿no? De qué es lo que realmente uno hace, ¿no? De qué se trata, ciencia cierta, todas esas consideraciones que tienen que ver con la organización y generación pues de un suceso expositivo. Porque termina siendo también un poco como orgánico, ¿no? Es decir, es un modelo y un ejercicio que va en transformación constante, ¿no? Por eso hay una fuerza para mí que es muy importante en desentrañarla, ¿no? Yo vengo de la academia como licenciada en letras, pero me parece que la curaduría tiene todavía mucho en lo cual muchas cosas en las cuales debemos de nuevo considerarla, ¿no? Para saber verdaderamente como cuál es su ejercicio, cuál es su punto focal. Yo en esa búsqueda, les voy a abrir aquí, déjame compartirla, yo en esa búsqueda he estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y recuerdo que en un momento localicé un libro de Hans Ulrich Obritz, que es un curador estupendo, europeo, donde se llamaba, es que no lo tengo aquí a la mano, hace una historiografía de la curaduría de exposiciones, ¿no? Y yo dije, bueno, por fin tengo en mis manos el libro que me va a dar las claves. Y claro, y cuando lo veo, era un libro de puras entrevistas, ¿no? Es decir, no tenía como una segmentación de los pasos o de los rangos del tema curatorial, sino más allá de las entrevistas a grandes curadores de la historia del siglo XX, ¿no? Europeos y creo que hay unos norteamericanos. Incluso me molesté muchísimo en esa oportunidad, dije, bueno, este libro es túpido. O sea, incluso hice como en la nacional, puse un texto crítico donde hablaba mal del libro. Pero con el tiempo, bueno, comencé a entender que tal vez esa era la forma de acceder a ese espacio, ¿no? Es decir, pareciera ser que es el testimonio del curador o el testimonio de las personas que adelantan esos ejercicios, pues el lugar donde podemos encontrar algunos eslabones, ¿no? Para encadenar lo que puede ser la curaduría de exposiciones. Y finalmente me conseguí después, posteriormente, con el libro de Juan José Santos Mateo, que es un curador o un investigador español, que capturó en su texto sobre la curaduría de exposiciones, pues el testimonio de 20 curadores latinoamericanos. Es un libro que este va a ser nuestro libro guía, ¿no? Curaduría de Latinoamérica, 20 entrevistas a quienes cambiaron el arte contemporáneo. Sigue siendo, ¿siguen? Perdón, Juan José Pérez Mateo. No, Juan José Santos Mateos. Igual está en el Paddle, ahorita yo les voy a comprar el Paddle para que lo vean. Juan José Santos Mateo, curaduría de Latinoamérica, 20 entrevistas a quienes cambiaron el arte contemporáneo. Y esas también son entrevistas, pero tiene una mirada mucho más generosa e incluso importante con el tema curatorial, ¿no? Como incluso con el arte y la curaduría latinoamericana como una forma de estructuración de un discurso. Es decir, eso sería para mí comprender en ese caso y es lo que yo vamos a intentar, yo lo voy a intentar guiar en este, o nos vamos a acompañar en este tránsito. Déjenme compartir la pantalla. Ah, pues yo. Ahora sí. ¿Me avisan? Sí, se ve. Nos vamos a intentar guiar en este tránsito o acompañar para justamente encontrar esas conexiones, ¿no? Ese texto para mí fue muy importante porque bueno, me abrió un poco la, la, el campo a ese interés o a esa inquietud que yo tenía y bien, ver cómo, es decir, cómo el ejercicio curatorial desde el punto de vista que a mí me ha interesado y me parece valioso pues es capaz de construir un discurso en el espacio, ¿no? O sea, no solamente exhibir una obra sino también consolidar una apuesta, un discurso, una idea, un avance desde distintos puntos de vista y de distintos ejercicios, ¿no? Este libro tienen aquí lo tienen complejo pero tiene las partes que vamos a estar trabajando, ¿no? O sea, el prólogo y bueno, algunos recorridos que vamos a tener por toda esta cartografía, ¿no? La, aquí tienen, déjame poner esto para abajo para poder ver la pantalla, la asignatura, los modelos curatoriales tiene como propósito ofrecer al estudiante un panorama de la curaduría de exposiciones en Latinoamérica, contemplando, describiendo, analizando la curaduría de exposiciones y todos los campos de desempeño que ella encierra a través del estudio de distintos modelos expositivos de interés y de las ramificaciones que tiene el ejercicio curatorial según las líneas de investigación propuestas por el curador. El texto de Juan José Santos Mateo, entre 20 curadores latinoamericanos que cambiaron el arte contemporáneo, será, junto a otras referencias bibliográficas, el punto central para estructurar el recorrido. Entonces, a partir de allí, de ese texto, de esas ramificaciones, igual aquí hay otros textos de interés sobre el hecho curatorial como el de José Roca, el de Félix Suazo, de su profesor Suazo y también un texto mío que se llama Crítica y curaduría en tiempos de crisis, pues ahí iremos ilvanando algunos de esos recorridos. Yo quería, bueno, siempre hacemos como una presentación, pero a todos los conozco, la verdad, los que están aquí, creo que es la Gabriela Irina Nelson, que también lo conozco y debe ser Gladys, ¿verdad? La que está en el otro de la sala Mendoza. Y bueno, me gustaría más bien avanzar para preguntar qué piensan ustedes que es la curaduría. O sea, que cada uno me diga qué piensa que es la curaduría de exposición. Empiezo por Irina, que tiene la cámara prendida. Ya sé para apagarla. Es que me parece muy antipático estar con la cámara apagada. Para el pobre. Claro, claro. Para el profe. Para el profe duro, para el profe duro, porque uno no sabe qué están haciendo. Exacto, estar hablando y no sabes exacto. Bueno, yo con la post online regañaba a mis hijos porque decían bueno, prende esa cámara. Mira, la curaduría para mí es como la investigación de un artista o una propuesta de exposición. La investigación que hace en este valga la redundancia el curador sobre algún tema artista o movimiento que le interese. ¿no? Y, bueno, cómo pone en una sala de exposición, ya bien sea museo, galería, lo que sea, en una sala de exposición, o sea, cómo representa pues ese objeto de su estudio, ¿no? Ya sea la trayectoria de un artista, el trabajo de un artista, depende de qué tipo de exposición plantees, ¿no? De tema, de tema, o sea, son varios artistas, este, a mí la curaduría, o sea, yo la asocio principalmente con investigación, o sea, con investigación sobre un objeto, un tema, y cómo, y cómo esa investigación pues la, la llevas visualmente, ¿no? La, la transmites, como que la pones en escena, vamos a decirlo así. Muy bien. Nelson. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tal? Para mí la curaduría es más que todo como el, el lenguaje, o sea, es como el lenguaje o el sentido que le puede dar un investigador a obras de un artista específico o de varios, ¿ya? Lo veo de ese punto ya que es posible que no sea en un momento real o tangible, o sea, puede ser que por ejemplo el curador pueda hacer una posición de un artista que ya no está con nosotros o con un artista futuro igual, pero es más que todo el entendimiento del lenguaje por lo menos pasarlo desde la visión del artista a un público o al intérprete por así decirlo. O sea, yo tengo conciencia por lo menos en posiciones de que muchas veces los curadores pueden dar consejos, pueden visualizar la obra de una manera por lo menos que son un poco, o sea, que se entiende un poco mejor. Igual con lo que quiero decir es que o sea, visualizarlo con el lenguaje, ¿ya? O sea, este lenguaje que los curadores pueden tener o este concepto que le pueden dar a una obra de arte. Pero, ¿cuándo hablas del texto o de...? O sea, tanto del texto como del concepto. Ok. Ok. Chévere. Gabriela. Ya, vamos a prender la cámara. Bueno, yo pienso la curaduría a mi entender es una... Es como otra forma de creación también, porque me parece que es como la experiencia del especialista ante el trabajo artístico y una especie de creación de un discurso a partir de la obra. Podría ser como una lectura, pero concertada. Me parece que se convierte en una suerte de poética también cuando al final se conjuga la consideración que tiene el especialista el curador ante la obra a la creación y la la corporidad pues lo que se conjuga ya luego museísticamente hablando en el espacio. Entonces me parece que es un trabajo para mí es un trabajo bueno que la praxis es por supuesto a partir de la investigación o indagación en la obra de un artista la conformación de una forma discursiva en el espacio o digital. Ahora hay nuevos espacios y y bueno con todas digamos las características o condiciones que impone la exhibición siempre como de manera concertada pero es como una abstracción de aquel discurso que permite como una elaboración de una especie de narrativa yo lo veo así. Muy bien ya va que estoy anotando las cosas que ustedes dicen. Romy ¿cómo estás? Me encantó esto que dijo Gabriela de la creación porque es verdad es verdad ¿qué dijo Irina? Es que se quedó suspendido No, que me encantó eso que dijo Gabriela que creo que es súper acertado que la curaduría es como un acto de creación también desde la visión propia que da el curador de la obra del artista de SIDA Romy ¿cómo estás? Mucho gusto profesora Encantada Igualmente yo estoy por Miami Ah qué bueno no, lo que pasa es que no hice la presentación inicial porque a tanto Irina como a Gabriela como a Nelson los conozco pero bueno bienvenida un gusto Muchas gracias ¿en qué te dedicas tú Romy para yo saber? Ahorita estoy trabajando en la parte cultural de la embajada ¿de la embajada de Venezuela? Venezuela sí Ah qué bueno enhorabuena chéverísimo Sí Bueno yo hice una pequeña introducción a la materia porque bueno ahorita esta clase es familiarizarnos con lo que va a ser este proceso y nada pues los invitaba a que me comentaran qué piensan ustedes en la curaduría de arte entonces te toca a ti Yo yo pienso que escuchándolo aparte de lo que ya dijeron que por supuesto el concepto es como un genio que se visualiza o conecta más que todo yo creo que es conectar porque últimamente las exposiciones que he asistido veo como se conectan artistas o propuestas que de verdad no tenían quizás una conexión aparente pero que el ojo estudiado y estudioso del curador lo conecta en su mente y crea ese concepto de esa propuesta entonces yo creo que que es como es el que concibe una idea de conectar artistas o tendencias un concepto para que sea puesta en práctica poner conectar conectar estilos tendencias artistas y expresarlo buscar un lenguaje que para expresarlo visualmente no está muy bien son muy generosos con la curaduría bien se ha dicho cosas interesantísimas yo noté aquí me gustó mucho lo de poner en escena que dijo Irina porque fíjense que yo por lo menos que vengo yo vengo del teatro yo fundamentalmente hice teatro como durante 20 años y fui dramaturgo también o soy dramaturgo y yo siempre he tenido una relación muy estrecha de la curaduría de exposiciones con la puesta en escena es decir a mí me parece que tiene si yo desarrollaría o si desarrollo como algunas líneas no de investigación sino del ejercicio curatorial en sí mismo yo podría pensar que tiene mucho que ver con los elementos del teatro y eso más o menos lo he estado como escribiendo o investigando porque hay un tema del espacio por supuesto hay un tema que es recurrente también que es la iluminación la palabra para mí es muy importante dentro del ejercicio curatorial como si fuera una dramaturgia de la imagen pero que al mismo tiempo una dramaturgia que está en torno al espacio o a la consolidación de las cosas en esos espacios museográficos la palabra la presencia de la palabra para mí es interesante y bueno ahí lo van a ver yo les voy a enseñar algunas presentaciones de algunos ejercicios curatoriales donde eso ha sido fundamental la palabra de los artistas también la voz del mismo artista sobre su trabajo es algo que ya yo empecé a hacer por ejemplo en la trayectoria inédita y no lo he dejado de hacer y por supuesto el color el espacio en ese tema vivo y en la relación con el espectador a mí me interesa muchísimo el espectador qué pasa con el espectador en ese recorrido en ese intercambio con el espacio que también es un punto importante en el teatro entonces igual por ejemplo me gusta muchísimo las curadurías que se desarrollan como procesos yo desde mi desde mi punto de vista yo prefiero siempre trabajar con artistas vivos me da terror trabajar con artistas muertos no porque me vaya a salir un fantasma sino porque no puedo hablar con él o sea me da me da mucha inquietud vivir ese recorrido ese recorrido en un diálogo conjunto tampoco soy una curadora por lo general de que voy a un sitio a seleccionar piezas bueno me llevo estas piezas y esta va para la exposición y esta va para la exposición esta no por lo general converso con los artistas de ideas que tenemos en común les hago propuestas argumentales y a partir de esos argumentos ellos desarrollan obras o si no las desarrollan pues me enseñan me muestran piezas que tienen que ver con esas ideas en común entonces es un proceso eso es un proceso muy consensuado y que tenía que ver mucho como hacíamos teatro en los grupos donde yo trabajé o sea se hablaban de temas se desarrollaban temas específicos la gente llevaba sus propuestas de investigación y a partir de eso el director pues engranaba los recorridos o lo que íbamos a proponer entonces siempre ese acto para mí tiene un un diálogo que se construye en conjunto para mí para mí eso es importante no quiere decir que otros curadores y que otras curadurías no sean buenas sino tienen ese ese diálogo eso es otra cosa importante en la relatividad de los procesos curatoriales Nelson Nelson habló de dar sentido la visión del artista a demostrarla a un público y habló del texto y el concepto creo que también ese es un punto capital y y eso va a ser un punto también de consolidación del discurso como lo hemos visto cuando yo hablo de los modelos curatoriales como el lugar del discurso justamente en el arte latinoamericano va a ser eso muy importante porque va a permitir construir una autonomía desde los años 80 yo no tenía esa visión hasta que conseguí este este señor Mateo y entendí lo que lo que le estaba intentando señalar y en un ejercicio curatorial además sostenido que no solo se va a hacer como autónomo a sí mismo sino que va a complejizar el lugar del arte contemporáneo y la producción de arte contemporáneo en todas partes ¿no? es decir va a ser común desde aquí desde esa cartografía a asentar esa mezcla entre texto y concepto ¿no? darle sentido a la a la autonomía Gabriela habló del acto de creación ese ese va a ser un punto buenísimo porque justamente hay una una teoría del curador como creador que ha causado mucho revuelo en muchas confrontaciones en Venezuela y en varias partes del mundo pero aquí muchísimo bueno porque se hablaba como de que el curador era el que influenciaba la obra ¿no? también hay unos momentos en nuestro caso donde se ensombreció esa figura del curador como una persona que que alimentaba o desviaba lo que verdaderamente era una obra de arte o la la mareaba la velaba pero el acto del curador como creador también es un paso bien interesante en una conceptualización este desde varios puntos de vista donde bueno se ejercita eso como como dice Gabriela como una poética ¿no? la elaboración de una narrativa y el asumir en esa creación conjunta o en esos procesos de creación pues el todo como como un como un ejercicio compartido yo en ese caso también en algunos momentos he relacionado la curaduría como con la dirección de la dirección musical ¿no? es la persona que ajusta que todos esos niveles que todo esté afinado que todo esté a tono que todo este pueda reverberar ahí en esa sala de exposiciones ¿no? que se puedan sentir todos esos sonidos y esos recorridos y hay curadurías que parecen pues una ópera otras que parecen sinfonía otras que parecen eh una 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 sonata o sea también podríamos hacer esas relaciones que que a mí siempre me gusta mucho tocar y uno lo siente es muy cómico pero a veces uno en el espacio emocográfico tiene esa tiene ese sentido esa sensación eh Romy habló de quien visualiza y conecta ¿no? la conexión de las ideas para ponerlas en práctica eso también es interesante ¿no? eh hacerlas visibles ¿no? es una labor muy este podríamos decir también como un poquito utópica ¿no? porque es hacer visibles en el espacio algo que está en las obras ¿no? pero la curaduría está detrás por eso yo eso me me parece interesante con el tema del intérprete ¿no? con el director de teatro con el director de una orquesta el director de teatro sobre todo porque tú no lo estás viendo están en los intérpretes pero está todo ese ejercicio que se va consolidando como un todo bueno vamos a revisar aquí entonces un poquito a partir de ya de sus reflexiones un poquito el panorama de de nuestro desarrollo ¿no? de cómo nos vamos a desempeñar aquí estamos la primera clase ¿verdad? que estén bienvenidas y hablar un poco con ustedes después que comentemos yo les comenté todo esto vamos a ver cómo va a ser el tema de la evaluación ¿no? es decir lo que vamos a hacer al final de nuestro curso en la segunda clase profe no la escuchamos se le fue la voz ¿aló? ahora sí ay ¿dónde me perdí? hay en qué parte me quedé vamos a bajar esto para acá si estás viendo la pantalla sí perfectamente estabas iniciando lo que pasa es que has venido teniendo alguna interrupción aquí se prolongó un poquito bueno este es el cronograma que vamos a poner esto eso es más chiquito para poder verlo este es el cronograma con el que vamos a trabajar a partir de sus ya sus consideraciones sobre la curadoría son todas muy interesantes y bueno hoy era la clase de un poco revisar el cronograma hacerles esta pequeña introducción a la materia darles la bienvenida y comentar un poco cómo son cómo va a ser el desarrollo de esos objetivos de la clase y cómo va a ser nuestra forma de evaluación al final del curso la segunda clase ya vamos a hablar yo voy a tener dos clases donde les voy a hablar sobre los modelos curatoriales desde la esencia metodológica primero una breve introducción a la historia de la curaduría sobre la constitución también de la disciplina que es muy interesante cuando es que ella se configura como tal y bueno las reflexiones inevitables si es una profesión o si es un oficio la curaduría se extiende el término original o la persona original es decir un curador es un especialista ese sería el concepto más ancestral es un especialista encargado de preservar difundir y conservar determinados objetos X es decir un curador puede ser un curador de pipas del siglo XVIII o de obras de arte del siglo XX o de sombreros de no sé de las regiones equinoxiales de cualquier cosa ¿no? de cualquier colección siempre que remita al tema de la colección y por eso también y esa es mi duda y eso y eso sería algo que vamos a recorrer juntos si verdaderamente es una profesión o es un oficio ¿no? ahí diremos nosotros al final todos entre todos juntos de qué se trata ahí vamos a hablar un poco también por supuesto de los cambios ¿no? es decir de las trayectorias del arte de la internacionalización de la actividad curatorial de los momentos en que los museos también se consolidaron todo eso va a tener un punto importante a la hora de saber qué es un curador y cómo se va transformando ese ejercicio ¿no? también depende de ello ¿no? es tan orgánico como tan orgánica es la las formas de relación del arte con los contextos que le rodean ¿no? y las distintas teorías o temáticas o posibilidades que el arte va desarrollando en contextos diversos pues también generan miradas curatoriales particulares ¿no? o el asentamiento o no de esa figura que nos ocupa en esta clase después voy a darles algunos apuntes sobre los modelos curatoriales son algunos apuntes que yo he ido recogiendo y que he tratado de de hacer ¿no? como eso sería hacia una construcción metodológica de la curaduría ¿no? o sea los casos del repertorio del argumento del caos de la organización del discurso de qué hacemos cómo lo hacemos para qué lo hacemos por qué lo hacemos ejemplos específicos las exposiciones didácticas los grandes relatos los pequeños relatos las formas las formas de legitimar la historia y bueno finalmente ese sitio tan eléctrico que es el curador como creador que me me pareció genial que Gabriela lo nombrara porque bueno ese es un sitio como capital después de esas dos clases vamos a entrar en lo que sería ya el libro de Juan José Santos Mateos todas estas entrevistas que tienen aquí fíjense tienen esas están en el Padlet es decir nos vamos a leer las 20 entrevistas porque no da tiempo igual ustedes se pueden leer todo lo que ustedes quieran pero de las que vamos a conversar en clase vamos a empezar para esa cuarta clase tienen que haber leído la de la segunda bienal de La Habana de Lilian Janes y Armando Hart en 1986 la entrevista a Roberto Jacobi sobre el Museo Bailable y la entrevista a Gerardo Mosque a Carolina Ponce de León no es Raquel Weiss la que responde las preguntas sobre la exposición Antiamérica Antiamérica fue una exposición que estuvo aquí en el Museo Alejandro Otero una oportunidad la traje todos estos links que ustedes tienen aquí ¿verdad? déjame echar para atrás para que entendamos nuestro Padlet tienen que leerse la primera el prólogo fíjense tienen aquí el PDF ya en el Padlet que van a poder descargar este es el prólogo donde hablan sobre el tema del curador y sobre el tema del libro en específico y aquí tienen las entrevistas ¿verdad? que son las primeras las de la segunda Bienal de La Habana me disculpan esos escaneos son míos esta es la de la segunda Bienal de La Habana el Museo Bailable de Roberto Jacobi esto que les pongo aquí son referencias visuales de esas de estas exposiciones el Museo Bailable de Roberto Jacobi y Antiamérica y aquí tienen el catálogo de Antiamérica que logré conseguir el PDF o sea que pueden revisar leer las entrevistas no son muy largas tardes en cargar un poquito las entrevistas no son muy largas están llenas de mis marcas y mis subrayados son unas 10 páginas pero de lado y lado y además son muy agradables de leer porque son también como como una crónica de cada una de esas experiencias entonces tienen la entrevista y al mismo tiempo perdón tienen algunas referencias que yo he conseguido vamos a regresar aquí para que lo vean ven aquí entonces igual yo les tengo si no quieren ir directamente pues las entrevistas están ahí las pueden leer y pueden ir a estos links donde se habla un poco de eso está el catálogo de Antiamérica está una entrevista Gerardo Mosquera está una un video de YouTube sobre Roberto Jacobi y la exposición del deseo nace del derrumbe y de lo que significó el Museo Bailable y así vamos a ir haciendo la quinta clase vamos a hablar de cartografías de Ivo Mezquita Mesótica Virginia Pérez Ratón la invención de la continuidad en el arte contemporáneo venezolano Luis Pérez Orama y Ariel Jiménez y aquí tienen varios entonces de este lado están los links de interés que se relacionan con esos textos con esos artistas de Ivo Mezquita el curador como cartógrafo un texto maravilloso Moni Tamor explorando el paradigma curatorial a través de cartografía de Mesótica la primera guerra de las bananas etcétera un video de Tamara Díaz Bringas hablando sobre esa exposición este creo que es el texto de Pérez Orama sobre el catálogo de la invención de la continuidad la sexta clase vamos a hablar de la Bienal de Sao Paulo de Paulo Herkenhoff que era el homenaje el tema de la necrofilia y lo impuro y lo incontaminado retornos críticos de la pintura de mi novio Gustavo Buntix después van a entender por qué le digo mi novio aquí hay unas están los catálogos de la exposición de Sabina de Sao Paulo que fue la número 24 y videos del micromuseo de Gustavo Buntix de mi novio Gustavo Buntix el peor enemigo del arte es el mundo del arte dice en una entrevista en Arteshop en la séptima clase vamos a ver el museo del cerro el artista como etnógrafo Pablo León de la Barra aquí tienen varias de las publicaciones Arte al Día el blog de Pablo León de la Barra sobre el manifiesto del museo del cerro y un encuentro con Hal Foster en Esfera Pública donde también hacen referencia a esa exposición y finalmente Inverted Utopias Avantgarde en Latinoamérica de la gran María Carmen Ramírez bueno que es el modelo constelar que es uno de los modelos más hermosos de la curaduría de exposiciones aquí tienen un texto de María Carmen sobre el arte de América Latina y el modelo constelar hablando sobre Inverted Utopias igual la entrevista de ella y su esposo de Torolea es sencillamente maravillosa esto va a ser en líneas generales el camino es decir que vamos a ir viendo y que vamos a ir recogiendo finalmente después hay tres clases ¿verdad? para exposiciones de los alumnos y para el cierre de nuestro programa y de las exposiciones quería hablar voy a ir hacia atrás al Padlet aquí pueden les voy a enseñar más o menos estos son otros textos ¿no? que hablan sobre curaduría que a mí me interesan aquí están las referencias de Antiamérica este es el texto de cartografías de Ivo Mesa aquí tienen la conferencia de Tamara Díaz Bringa cuando vayamos a leer Mesótica también lo tienen aquí el texto de la invención de la continuidad de Luis Pérez Orama y Ariel bueno es una curaduría de los dos ¿me están oyendo? es que dijo que el internet está inestable entonces dije ¿será que me detuve? quedé paralizada pero hace como 30 segundos y ahorita la escucho ok el texto de Luis Pérez Orama de esta exposición que curaron ellos juntos este es el link de la Bienal de Sao Paulo de Herkenhof que es una maravilla ahí está todo imágenes los textos todo lo que desarrollaron en conjunto aquí están las propuestas de mi novio Gustavo Buntix y su entrevista el Museo del Cerro en el Naranjito en Puerto Rico Pablo León de la Barra y finalmente Inverte de Utopias en Latinoamérica Mari Carmen Ramírez y su entrevista al diario La Nación ahora bien hablemos de las exposiciones fíjense como esto también es un tema muy orgánico y yo he visto siempre que tanto artistas como investigadores que ven esta materia pues tienen mucho interés en el tema curatorial yo he configurado es decir en algunos casos lo hicimos una vez lo hice para que hablaran sobre los modelos curatoriales de otras es decir en ese libro hay 20 entrevistas si vemos el déjenme ver si les puedo poner el índice que creo que está aquí hay 20 entrevistas donde hay también otros procesos maravillosos yo he tomado esta selección porque me parece que es la que abarca una mayor diversidad de tipos de modelos curatoriales para entender esa cartografía que es distinta que que no sean cosas que se solapen o que sean parecidas entonces en este ¿dónde estaba el índice? yo lo había visto en algún momento lo vimos creo que al final será allá va yo en algún momento abrí esto y vi el índice pero ahora se me perdió denme un minutico ¿será que era en otro? no era ahí en el prólogo a ver si no era en el prólogo es en esta ¿sabes? ajá aquí está ¿no? entonces claro fíjense esto tiene puntos de origen global conceptualismo que es una de Gerardo Mosquera más allá del documento ciudad múltiple city la sexta bienal de Mercosur la era de la discrepancia de la articultura visual en México horror vacu horror vacu y contra el medio al vacío que también es chéverísima esa creo que es de una curadora costarricense no me acuerdo trienal de Chile crisis arte y confrontación en América Latina perder la forma humana y la bienal de Cuenca entonces lo que hemos hecho en algunos cursos es como yo hablo de otros modelos entonces los alumnos pues eligen uno del que no hayamos conversado y lo y lo explican lo exponen lo exhiben y hablamos sobre qué tipo de modelo curatorial es y la otra opción que las últimas dos eh ha funcionado con mucha pasión es que desarrollan un proyecto curatorial con objetos que tienen con obras que tienen con artistas que conocen con lo que sea desarrollan un proyecto curatorial y esa es la exposición final entonces bueno yo ahí a mí me entusiasma muchísimo por supuesto cuando desarrollan el proyecto curatorial porque ahí nos voy guiando vamos intercambiando vamos hablando este y bueno han llegado a hacer cosas fantásticas pueden ustedes podrían podríamos unirnos se pueden unir por grupo en este caso son pocos son ocho alumnos ¿verdad? sí creo que vamos a hacer siete porque Irene Grisanti se retiró por cuestiones de no entonces son siete y ahí podríamos eran nueve eran nueve ¿verdad? han ido mermando pero yo le pedí la lista de las personas de una vez a Gladys ¿oíste? para yo saber porque bueno yo la tengo ya la tengo déjame dejar de compartir la pantalla y se las enseño porque Gladys me la mandó entonces fíjate Gladys me puso aquí que listado está Juliana Marmo Petroco que no no está aquí ¿no? sí pero si está en el diploma ella está en el curso está Romy Irina Elena Victoria Pastor que no vino a la clase hoy pero también está también está está Nelson Claudín Canar también está también está Bexabé Rodríguez ¿no? ¿Feli no está? ¿no? ¿será que no va a ser el... no lo que pasa es que Félix fue alumno mío el año pasado o sea Félix hizo el segundo y le faltaba el primero ah entendido exacto y Félix hizo un proyecto curatorial bellísimo que no se imaginan yo le decía pero dile a Carmen Aranjo que te dejas ese proyecto ahí hizo un proyecto bellísimo con otro muchacho con un investigador un documentalista de de la fundación Gego los dos hicieron un proyecto maravilloso entonces son Juliana Romirina Elena Nelson Claudín Bexabé y Gabriela ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no son 8 entonces podemos hacer 4 grupos de 2 personas las asigno de una vez o ustedes mismos quieren que los pongan atrás bueno digan ustedes no sé los que no están los puedo unir de una vez porque no vinieron ustedes cuatro tienen la posibilidad de decir quién va a estar con quién así pasó en la mañana no vinieron entonces estos tres están juntos y estos dos están juntos no sé cómo quieren aquí distribuirse bueno lo puedes hacer tú pongo a Romy con Nelson y a Irina con Gabriela listo Gabriela e Irina y Romy con Nelson y aquí quedan y una pregunta Lore en el caso por ejemplo de esta curaduría nosotros podemos seleccionar un artista o sea como oriéntanos un poco para saber hasta dónde podemos llegar vamos a exacto ya vamos vamos a hablar de eso pero déjame organizar aquí los grupos Gabriela o si hacemos el equipo de una vez para la curaduría el museo y todo en uno Gabriela ah yo creo no mira el museo de Félix con la exposición inaugural exacto el museo sala por sala lo hacen sala por sala en equipo listo mira lo vamos a dejar focado a Félix con eso exacto le ponen sala por sala en la sala uno va a ver esto es el grupo uno en la sala dos el grupo dos así eso está buenísimo ya o sea voy a poner aquí a Betsabe con Juliana les dicen yo pondría Juliana y Elena yo pondría Juliana y Elena ah bueno están en Europa las dos ajá una es artista y la otra creo que si trabaja como es Elena Juliana y Elena y Betsabe y Claudín ahí está los cuatro grupos bueno bueno fíjense entonces vamos a hablar de cómo sería ese proceso curatorial mi recomendación es que trabajen con artistas y con obras de verdad con amigos de ustedes fotógrafos pintores o sea que o que trabajen con cosas de archivo pero que puedan tener un acceso a esos archivos importantes que tengan que bueno la sala Mendoza ajá que la recomendación es que trabajen con artistas de verdad o sea con obras de verdad de verdad es que las tengan en su casa o que los tengan cerca o sea que sean personas que ustedes conozcan que conozcan la obra no importa si es o sea no tiene que ser porque entonces si se ponen no que yo voy a trabajar con estas obras de esta posición de Armando Reverón entonces eso como no tienen las obras cerca o no las han visto entonces eso se vuelve un enredo a menos que se vayan por un modelo educativo por ejemplo o sea lo importante es que ustedes tengan la referencia cercana o sea que puedan ir y ver las piezas o que tengan la referencia exacta de el cuadro la medida exacta los colores exactos la información cercana que no sea una referencial ves no es lo mismo que este ay bueno estoy viendo la obra de Cifredo Chacón entonces bueno voy a hacer un texto sobre la obra de Cifredo Chacón eso es diferente pensar en un proyecto expositivo tienen que tener como las referencias a la mano y yo prefiero que trabajen con algo sencillo cercano que los tengan enfrente o que los tengan vivos o que los tengan en las colecciones de sus casas pero que sea verdad o sea que ustedes puedan desarrollar ese modelo curatorial a partir de eso pero si quieren preguntar cosas pregúntenme estamos en tiempo los modelos bueno los vamos a ver en la medida que veamos la clase o de una vez claro yo por ejemplo no tengo idea de cuáles son los modelos que hay bueno es que eso me lo inventé yo eso en realidad lo inventé yo entonces en las primeras dos clases ya yo les voy a decir más o menos el tema de la metodología para desarrollar un proyecto curatorial o sea ya ahí vamos a entrar en esa materia y hay una referencia muy interesante que es el tema de repertorio de argumento que eso eso lo di yo en un curso de curaduría con José Antonio Navarrete en alguna oportunidad y él tiene eso muy bien desarrollado entonces esas dos primeras clases donde yo hago todo ese ejercicio de hablar del proceso curatorial de lo que yo creo de lo que dicen algunos curadores y de lo que yo creo son algunos modelos de interés eso que yo llamo los pequeños relatos los grandes relatos la legitimación de la historia el modelo educativo y el curador como creador ahí vamos y yo les voy a enseñar o sea ahí yo tengo una presentación esas dos primeras clases son una gran presentación de todo eso más proyectos curatoriales míos donde yo les digo bueno miren este el ejercicio era este el ejercicio es otro y como yo fui haciendo esa relación y ahí vamos a hablar un poco de claro porque lo que me inquieta es el tiempo o sea las clases versus el corto tiempo para el desarrollo pero en este caso necesitamos la información para poder abordarlo claro claro en esas dos clases yo les voy a dar les voy a dar como avivarle el fuego les voy a dar las indicaciones para que se les vaya avivando la llama y entonces empiecen a desarrollar sus intereses pueden pensar también en algo por ejemplo fíjense por cierto la semana que viene el miércoles que viene yo no puedo dar la clase porque yo tengo un compromiso que no voy a poder estar o sea no puedo estar es posible que salga es un tema de una de prensa pero es posible que salga antes pero es posible que salga más tarde y no los quiero tener en esa inestabilidad pero es decir nuestra próxima clase sería el 8 de junio ¿verdad? miércoles 8 de junio entonces lo que vamos a hacer y después nos ponemos de acuerdo para recuperar la clase de este miércoles 2 de junio primero de junio que no voy a poder atender pero fíjense lo que les voy a decir vamos a tomarnos el tiempo entonces los veo entusiasmados con el proyecto curatorial entonces vamos a tomarnos el tiempo tenemos esa semana bueno de que piensen en que si fueran a ser curadores ¿qué exposición les gustaría hacer? también ese es un punto ¿no? pensar en algunas opciones ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo es en los colombianos? ¿cómo así? bueno por ejemplo si yo fuera bailarina me gustaría bailar el cisne negro por decirte algo ¿no? o sea si yo fuera curador de arte ¿qué artista o qué temática? por ejemplo a mí me gustaría hacer una exposición donde la gente pudiera relacionarse con tal y tal cosa con la fotografía contemporánea de no sé qué o sea un poco a nivel como abstracto o sea piénsenlo de una manera directa ¿no? o pintura a mí me interesa la pintura tal o a mí me interesa no sé o sea lo que a ustedes les provoque si yo les diera mañana mira para que sea para que sea curador de arte su primera exposición va a ser de oye ¿qué sería lo que yo haría? ¿de qué hablaría? ¿qué me gustaría hablar? ¿o qué me gustaría que la gente viera? ¿no? estás perdida Gabriela estás perdida no, no, no lo que pasa es que a mí me es cercano eso también es una limitante ¿no? porque a veces uno que se trata de cosas pero si una de las recomendaciones es algo cercano que podamos tocar las horas medir bueno pero ahí de repente conseguimos los lugares quién sabe ¿no? yo creo que eso que dice Lorena o sea la temática es importante claro el interés primer marco ¿no? o sea y pueden poner varias cosas o sea pongan una lista de deseos pues mira me gustaría ceder esto también podría me gustaría esto también me gustaría esto también me gustaría esto y entonces claro a partir de ahí lo vamos lo vamos definiendo y Lorena una consulta por lo menos el tema del espacio o sea por lo menos tú comentas el tema de la casa o sea los espacios accesibles si bueno lo que pasa es que en este caso nos da tiempo es para hacer el proyecto como para presentar el proyecto podrían hacer el diseño museográfico si definimos espacio y pedimos planos pues de montar claro para ella o sea montar la exposición si no creo es más proyecto claro el proyecto como tal claro es el proyecto como tal la definición de la idea la selección de las piezas y podríamos avanzar en una ubicación espacial pensar en eso desde un programa de no tan complicado pero algún programa donde podamos ver tú nos ayudarías en un avance museográfico verdad mira porque eres el muchacho eres el muchacho del curso Nelson si claro no una de las cosas que a mí nos puedes dar una mano a nosotras y a las muchachas para entonces desarrollar los planos y sabes hacer como un levantamiento como un levante claro no porque una de las cosas en las cuales a mí o sea en las cuales yo estoy más interesado es el tema del espacio también el panorama es algo que siempre me ha obsesionado incluso actualmente en la ciudad donde estoy estoy justamente donde está el desierto de Atacama un espacio totalmente abierto según el mar con el desierto un tema bastante panorámico por así decirlo buenísimo es buenísimo sí ahí podemos ahí pueden explorar distintas cosas pues y si tienen bueno por ejemplo hay espacios aquí conocidos podríamos pensar en la sala Mendoza yo el curso pasado hubo por ejemplo el proyecto de Félix y de este muchacho de Fundación Gego ellos hicieron hicieron el levantamiento en la galería de Carmen o sea el espacio museográfico lo exhibieron así y hubo otro que lo hizo en la sala Mendoza creo que fue Pamela y otro investigador más que estaban en el curso entonces bueno los espacios podemos pedir los planos y ahí vemos hacemos una sesión de levantamiento museográfico pues para ubicar piezas que no necesariamente tiene que ser un autocad ni una cosa puede ser un ejercicio muy sencillo yo en mi época en la curaduría de mercantil poníamos el plano de los museos y con unos cróticos así de las piezas en referencia pegábamos estaba aquí estaba aquí así entonces no tampoco tiene que ser una cosa pero sí que se entiendan algunas lecturas eso no es tan difícil de hacer y el powerpoint da para todo ayuda que es alguna herramienta más fácil de manejar pero igual ahí nos nos acompañamos digo yo bueno esta vez que otra cosa quieren preguntar se quedaron pensando o me quedé paralizada no recordaste Rafael Castillo ¿qué pasó? directores de museo y curadores este módulo va a estar bien bueno directores de museo y curadores pero es que es lo ideal es decir vamos a pasar fíjense vamos a pasar todo las sesiones pues conversando de la curaduría viendo referencias entonces pues a mí me parece muy bonito que hagan ese ejercicio salen cosas no se limiten salen cosas maravillosas es buenísimo porque es como poner en práctica lo que estás aprendiendo o sea es perfecto no 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 es chévere lo que pasa es que nosotros nos asustamos pues nos da miedo no 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 se asusten bueno Gabriela no no se asusten porque sí pero se pone más nerviosa yo creo es que dice que como así como dicen los españoles los colombianos dice como así claro porque tratando como de entenderlo complejo no bueno lo que pasa es que claro nos agarraste fuera de base y ahora pensar cuál es la vía más o sea y eso pero es que hay que acotar como en la sesión pues esa no definitiva si es de fotografía de video de videoarte de no sé arte digital y una vez por ahí metido no y lo vamos a ir trabajando todas las sesiones nos vamos a tomar un tiempito para conversar sobre los proyectos y cómo va y cuál es la cosa o sea yo no los voy a dejar tampoco solos que los voy a lanzar en una haga un proyecto curatorial y no les voy a imagínate para nada o sea vamos a pensarnos esto como un taller también de investigación claro claro yo creo que las otras las otras materias venían siendo como más teóricas y me da risa porque claro como Félix y que ajá a ver qué dicen y nosotros y que ay tenemos que hablar claro es que es que el diplomado está dividido así o sea los primeros el primer módulo siempre es más teórico y el segundo módulo más relacionado con el tema práctico o sea como para entender también eso a nivel de ejercicio profesional o de actividad es decir que si ustedes de aquí van y trabajan en alguna institución cultural o si ya trabajan en cosas que tienen que ver con eso pues esto sea también una algo que los alimente ¿no? que los ayude como a desenvolverse claro más interactivo y eso que expongan que hablen eso es importante porque todos ustedes tienen que ver con las artes con la comunicación con distintas cosas entonces para eso son estos ejercicios ¿no? es para montarlo en la embajada monta tu proyecto curatorial hasta que la llegue la residencia del embajador bueno ahorita o sea yo estoy con un amigo montando un proyecto o sea una idea que es forrar la fachada de la embajada por fuera con rostros de presos políticos pero es algo bueno que estamos trabajándolo pero claro tengo que buscar un nuevo proyecto con Nelson pero me gustaría nunca he tenido o sea de verdad trabajado en un museo me gustaría si Lorena en algunos dijera mira por ejemplo esta era una idea que yo tenía un proyecto que ya has trabajado lo que dijiste y yo lo desarrollé así para tener más o menos la idea de las etapas también de en la creación sí bueno ahí lo vemos yo le voy a dar yo fíjate porque yo he trabajado es decir yo trabajé en el museo Alejandro Otero trabajé en la colección mercantil trabajé en Vanesco trabajé en la caja del centro cultural Chacá entonces en el archivo fotografía urbana entonces cuando y ahorita trabajo soy autónoma desde la pandemia soy independiente porque yo me yo renuncié al archivo fotografía urbana en diciembre del 2019 porque probablemente el año siguiente me iba a ir a ver unas opciones de doctorado y unas cosas en España y mi pasaje tenía fecha del primero de mayo del 2020 y me quedé me quedé sin ir para España o sea me quedé aquí pero las exposiciones yo tenía la suerte vi dos en la Trinidad montaste a montar claro 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 yo me metí en la Trinidad de pati cabeza y ahorita llevo ese proyecto que acabo de llegar el de líneas de fuga que lo pueden seguir todos los proyectos en el Instagram ahora miren están arroba ya se los voy a poner arroba tiempos de espera ya va es arroba líneas de fuga punto ART y arroba ¿cómo es que se llama la otra cosa? ah la trayectoria inédita trayectoria inédita ahí están esos tres son como unos catálogos digitales de los procesos arroba tiempos eso está en Instagram igual en mi Instagram creo que es arroba ya pues arroba Lorena Matilde están los tres Instagram que que son parte de esos proyectos esos son proyectos que yo he hecho independientemente como curadora más autónoma pero claro yo lo que voy a hacer cuando yo les haga esa presentación esos dos días de presentación voy a ir pasando como por distintos modelos dispositivos que yo he desarrollado en esos espacios pues desde el museo en la colección mercantil y autónomamente que ya esto como fíjense estar autónomo también me dio para mí como una dice me dice Gerardo Sabarse que es mi curaduría de autor porque ya es una construcción de un discurso en diálogo con algunos artistas pero yo les voy a ir hablando de todo eso y ahí esos dos días son unos días interesantes de ejercicio porque me pueden hacer preguntas sobre el proyecto sobre lo que yo desarrollé y por qué hice esto y por qué hice lo otro y yo les voy a ir hablando de esos modelos curatoriales que yo creo son importantes eso de los grandes relatos lo que es la exposición colectiva la exposición individual el intercambio con el artista o las exposiciones que más me cuestan como las exposiciones con personas que están muertas que no existen por ejemplo Tito Caula es una de las exposiciones ¿qué pasó? ¿quién dice? ah Tito Caula es una de las exposiciones más difícil que yo he dicho en mi vida la de Tito Caula que hice con el archivo fotografía urbana quedó bellísima pero mira qué estrés tan grande tenía yo de no poder decirle a ese señor señor usted está de acuerdo era horrible me daba una angustia pero terrible yo decía coño yo no puedo hablar con este señor no le puedo decir mire qué le parece si hacemos esto si no hacemos esto eso me daba una ansiedad muy grande me parecía que era irrespetuoso pero bueno también hay curadurías así la curaduría hacia una historia de la mirada que hicimos en la sala Mendoza con el archivo también era una curaduría colectiva muy amplia y había mucha gente que no estaba ahí o sea artistas fallecidos pero bueno es otra cosa cuando es colectiva que cuando es individual que el individual es como un ejercicio tan importante de un creador y yo estaba poniendo esas cosas en escena sin poder intercambiar con él hay curadores que prefieren que la gente esté muerta para no tener que hablar con nadie y que nadie les diga una cosa o que no les gusta o que no les parece bueno son distintos tipos de diálogo por eso les digo pero en esos dos ejercicios es decir cuando nosotros abramos esas dos puertas donde yo les voy a enseñar parte de mis procesos curatoriales pues ahí ya vamos entrando en el tema de los modelos y ahí nos podemos siempre tomar unos minutos después de la cada clase para conversar ajá mira por dónde van de qué tema van a hablar qué van a hacer qué están pensando y ahí lo vamos estructurando pensando en un taller y después también cuando entremos a ver los modelos curatoriales de este tema del arte latinoamericano pues bueno ahí vamos a revisar las relaciones donde es más abierta la relación entre el repertorio de argumento cómo son las propuestas de cada uno de estos investigadores según sus intereses y ahí vamos a ver modelos curatoriales más teóricos inclusive o más interesados en desarrollar una idea que incluso en la obra misma por ejemplo otros focalizados en el tema más poético de la obra de arte con un constructo de sentido y muy respetuosos con eso es decir vamos a ir ahí vamos a ir dando forma a sus inquietudes y a lo que ustedes necesiten entonces la tienen el miércoles que viene libre pero deberían reunirse e ir pensando hagan una sesioncita de trabajo y van adelantando varias listas de ideas las que ustedes quieran ustedes todos han visto bastantes exposiciones y no me digan que no bastantes entonces bueno ahí vayan pensando juntos sitios de interés y lo hacen como una tormenta de ideas y para que la clase siga entonces ya me dicen mira tenemos estas ideas y la íbamos limpiando yo les voy preguntando y vamos limpiando cada una de las cosas también de acuerdo claro mira Lorena yo tengo una consulta dígame claro es una pregunta ya como personal verdad lo que pasa es que siempre tenía una duda una convocatoria abierta que pude participar que era la velada de Santa Lucía en Maracayo cuando Clemencia Lavín generaba esta convocatoria abierta para distintos artistas con directores nacionales como las nacionales ella era considerada como una curadora porque yo sé que ella como artista ella participaba ella inauguraba esta exposición que era algo que lo que más me llamaba la atención era el espacio o sea no era un espacio museográfico pero creó esa calle como un espacio museográfico las casas de las diferentes personas fíjate yo pienso que la velada de Santa Lucía al comienzo cuando ella lo empezó a hacer que era de una manera más una intervención como más puntual y ella hacía una convocatoria abierta pero ella también primero invitaba como artistas yo recuerdo una muy bonita donde estuvo Pedro Terán estuvo Rolando Peña si exacto como invitados especiales pero si en cierta forma si ella ella es curadora de ese evento no es la curadora porque es la conceptualizadora de ese proceso o sea ella aunque no por ejemplo no te dice mira cómo montar las obras pero sí como que te invita te invita a participar te dice mira hay varias reglas que seguir si vas a hacer un performance es a tal momento claro ella es una curadora de ese proceso que es abierto es decir es un proceso abierto porque además también por ejemplo yo también participé como curadora o sea como yo llevé un grupo de artistas hicimos una intervención en un sitio en un espacio entonces y así también funcionaba en otros casos con Alberto Asprino creo Gerardo Zavarse también pero eran pequeñas curadurías frente a la gran claro pero sí ella es la curadora de ese proyecto general pues la productora es la curadora claro porque la idea claro es la idea es lo más importante la casa de las personas esa es su idea la cura es de ella siendo artista que se oye entrecortado sí se escuchó entrecortado perdón que que ella lo extendió a los artistas ¿no? y siendo ella artista pues le dejó ese espacio limpio de que ellos hicieran el diálogo con la límites ¿no? para que no hubieran problemas interrumpen Lorena ¿viste? ahora sí creo que se perdió la ahora sí ahora sí ¿dónde nos quedamos? en repetidas ocasiones problemas límites ah exacto ella pone los límites para que no hayan problemas con la gente de las casas ¿no? pero le dejaba al artista esa opción de intercambiar con el espacio y además ella definía las propuestas que aceptaban también ¿no? no aceptaban cualquier cosa sí claro había un filtro ella hacía un filtro curatorial el primer la primera claro era un proyecto muy bonito sí ¿no? incluso igual en otra oportunidad pude ver esto sí era más como un tema de colectivos ya que había un colectivo llamado Bordes no sé si lo llegaste a escuchar alguna vez era de la Bordes sí que era un colectivo de Táchira de la Universidad UNED que era un colectivo literario poético ellos hacían al principio empezaron desde el 2009 hasta el 2014 creo empezaron a hacer convocatorios con distintos tipos de como temática hacían especies de conversaciones hacían recitales poéticos hacían exposiciones dentro dentro de la universidad como fuera de la universidad acciones performance pero siempre con una temática lo que me llamaba más la atención era el tema del intérprete porque siempre buscaba que por lo menos de estas posiciones puede ser intérprete por ejemplo una oportunidad creo que fue en el 2012 ellos hicieron una convocatoria sobre la tecnología o de las redes sociales y lo hicieron en la parte de ingeniería de la universidad creo que era del aula entonces el público en el cual tú estabas dirigiendo tu performance o tu obra o tu intervención era para un público estudiantil pero de otra materia pero siempre no era en el campo de arquitectura o de arte es algo interesante porque o sea ellos claro ellos lo veían con un nivel curatorial pero no como a los niveles por ejemplo de la sala mendoza de los galpón pero ¿cómo consideras tú que es curatorial este proceso? yo creo que era más por la idea cuando ellos comenzaban con la convocatoria yo incluso yo pude participar un par de ocasiones ellos te te revisaban tu idea entonces te decía no para esto no funciona tienes que un tema o sea por ejemplo había uno que se llama claro ya o sea tú modificabas tu obra en cierto modo para la idea o tu obra si no era concuerda a la idea no podías participar yo me acuerdo mucho que Max Provinciano hizo un performance sobre la devoración del consumo humano e hizo un performance donde con una máquina de algodón de azúcar se iba colocando en el rostro en el cuerpo entonces era un tema como él interpretaba lo que era la devoración o sea estaba así lleno como de azúcar o el cuerpo y o sea hubo varias por así decirlo pues variaban formas distintas de ver eso me parece interesante porque al final no solamente se puede haber no solamente el curador se amolda al artista sino que muchas veces el artista puede amoldarse una idea curatorial tanto abierta como cerrada claro 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 sí sí es cierto yo creo que los momentos es decir la curadoría vamos a estar hablando de eso y de su de todo ese sentido muy relativo pues no de de esa expansión donde bueno igual existe hay un hay curadores gastronómicos curadores no restauradores se llama restauradores restauradores que cuando dice que eres tu restaurador ay ya de qué obra no no exacto pero el restaurador es como un curador gastronómico porque es un análisis completo verdad de todo que tiene que ver con el espacio con la con el contexto con todo bueno debería ser siempre así no siempre lo hacen pero sí debería ser así cuéntanos tú mejor Irina que tú debes saber mejor que yo no que es un restaurador claro que sabe claro sí bueno que debería ser así porque realmente tú cuando concibes un restaurante entonces piensas o sea empiezas obviamente por el concepto de qué comida quieres hacer no qué tipo de comida quieres hacer pero también a qué público te diriges depende de dónde estés ubicado también a veces eso en la ubicación del restaurante país urbanización lo que sea te define también a qué público ¿no? qué público estás yendo entonces ahí también te direcciona un poquito cuál es la propuesta gastronómica que puede ser más rentable o no no sé sí es todo sí es toda una investigación porque dices bueno si es algo pequeño si es cocina de autor si es de masa si es algo de de consumo masivo este sí y bueno todo eso entonces en dónde lo vas a poner qué colores vas a usar la decoración el personal que va a atender bueno yo cuando hice mi restaurante Amapola lo hice así pero yo no estoy segura si todo el mundo o sea yo pensé mucho en eso y definí o sea yo había pasado mucha roncha en el café del museo con los mesoneros por ejemplo claro y entonces yo dije van a ser solo una sala atendida por mujeres por ejemplo y entonces eso de verdad fue muy especial porque da una energía completamente distinta con el comensal ¿no? pero si es todo es todo o sea digamos un restaurante es todo volvemos una puesta en escena donde es como un mecanismo de relojería donde todos los distintos grupos de trabajo tienen que entrar en zona se interrelacionan ¿no? y claro el error o sea lo que vamos un poco a aprender porque el error en cualquiera de esos campos es que alguna de las preguntas no esté afinada ¿no? es decir cuando tú piensas en una restauración gastronómicamente hablando o en un proyecto curatorial tú tienes que responder como preguntas metodológicas básicas ¿qué quiero? ¿por qué lo quiero? ¿para qué lo voy a hacer? ¿y cómo lo voy a hacer? ¿y cómo lo voy a hacer? ¿verdad? ¿y cuánto me va a costar? ¿cuánto me va a costar? no, exacto ¿y cuánto me va a costar? si alguna de esas cuatro más la quinta si alguna de esas cuatro más la quinta que puso Irina ahorita no funciona entonces uno hay un error o sea ahí es donde uno ve proyectos curatoriales que no sirven o restaurantes que fracasan o lugares que que no que no prosperan las peores cosas por ejemplo en la curaduría tirase unos títulos como si usted fuera el dueño del mundo ¿no? el arte y el color en la pintura venezolana y entonces hay cuatro artistas ahí hay un error ¿no? arte y color en la pintura en Venezuela y entonces hay cuatro artistas nada más de los 70 a los 80 ya ¿no? eso es un error entonces usted tiene que decir cuatro miradas particulares sobre la pintura o sea son una cantidad de elementos que según tú los vas estructurando pues van haciendo que una cosa sea exitosa o no y exitosa no porque produzca mucho dinero sino porque encuentra un público satisfecho con una experiencia yo creo que coherencia que darle coherencia darle coherencia respondiendo esas preguntas exacto entonces es más importante la coherencia la coherencia entre el repertorio y el argumento la honestidad que pensar que uno se va a montar en un sitio y entonces hace una cosa así y después eso no sucedió igual como tú vas a un restaurante que entonces te lo venden de una manera y vas y te comes una cosa que dice oye pero nada que ver ¿no? de repente tiene la pinta la música una decoración bellísima y la comida es horrible y la comida es una cosa que bueno una pasta que ni en tu casa la haces tan chingada se acuerda esa relación entre gastronomía y curaduría no se me había ocurrido nunca se me ocurrió ahorita porque te vi la cosa te vi ahí te acordaste del Alejandro Otero que yo ya me acordé del Alejandro Otero y nuestras conversaciones en el café del Alejandro Otero cuando ella era una pequeña curadora y ella ya era una gastrónomo también éramos unas pequeñitas exactas y hablábamos ahora ahí en el Alejandro Otero en el café yo he ido a dos exposiciones últimamente pero visita guiadas en Miami una fue en el Pérez Art Museum que sobre era sobre Warhol y Marisol Escobar que Marisol Escobar era esta ah sí claro claro pero la y la otra fue sobre Frida Kahlo en el en el Westphal Beach y la la profesora que se llama Batia Cohen que es mexicana y es eh PhD en arte ella cada vez que nos lleva nos dice les voy a decir las críticas que yo tengo a esta curaduría esta obra no puede ir aquí ¿por qué? porque esta obra Mar él está hablando de lo que estaba al principio que hace acá al final esta vitrina no tampoco puede ir aquí o sea va explicándolas y le da durísimo por ejemplo en la de Warhol ahorita pusieron una pared con un papel tapiz de una vaca de Warhol detrás de una escultura de Marisol súper importante que le quita todo protagonismo por ejemplo a esa obra claro cuando tú tapas cosas también eso es un error por ejemplo entonces dicen miren esto miren esta vitrina que está aquí les está hablando de lo que le expliqué hace dos salas que era sobre el trabajo de Marisol por qué la ponen aquí entonces son cosas que tú no piensas que porque es en esos museos fastuosos no, no eso puede pasar eso puede pasar en las mejores familias como dicen con muchas cosas yo estoy muy asustada no, pero y que sea porque se van a asustar si lo que nos vamos es acompañar vamos a hacer un recorrido chévere a mí lo que me interesa es que entren en esa dinámica pues no para eso yo tengo tantos años haciendo esto y a mí me encanta bueno compartirlo y que ustedes ya vayan con oye que si en algún momento se les presenta la oportunidad pues tengan ese ese ejercicio ya un poco como dinamizado y puedan modelar cosas tienen relaciones además con muchas cosas y con sus profesiones y sus oficios y todos sus intercambios así que va a ser una cosa en la que vamos a aprender todos juntos bueno entonces nada los dejo ya terminamos me paralicé no 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 pero ya hagan por favor no se vayan a poner a pensar el próximo miércoles en la hora de clase exactamente ok para no para no la semana y entonces tenemos el fin de semana lunes y martes para devanarnos los meses para pensar para pensar y puede ser de lo que ustedes quieran o sea no tiene que ser solamente de artistas también puede ser de otras cosas o sea ustedes los dejo ahí libremente y lo que yo quiero es que lo den estructurar un proyecto vamos a hacer la curaduría de mi próximo restaurante Gabriel mira lo que me pareció perfecto es la exposición la plantearla para el museo esto sería buenísimo sería buenísimo porque le dicen a Feli mira como son cuatro grupos hay cuatro salas con estas cuatro salas vamos a inaugurar bueno eso ya queda por decisión de ustedes con su proyecto del museo con Feli y por yo lo que lo voy a guiar es que las exposiciones sean muy eficientes y efectivas los proyectos que le presentan lo que me gusta es ir acompañado sabes o sea lo que me gusta es que podamos en cada clase y eso también además te obliga yo por ejemplo tuve la dificultad solo presenté un trabajo final de los tres del pasado porque me enredé y aparte bueno o sea los profesores te ofrecían acompañarte pero creo que esta hay como más o sea lo que he sentido de esta primera clase tuya y con Félix es que hay como más acompañamiento de que bueno vamos a dedicarle un espacito a la clase para 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 ir avanzando en el trabajo final claro claro si toda la clase lo conversamos un ratico le dedicamos un espacio y ahí vamos abriendo las preguntas y definiendo está bien y ahora si 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 ahí está ok bueno nada acabamos terminamos entonces y nada los dejo ahí pensando nos vemos el 8 muchas gracias nos vemos el 8 gabriel hablamos por por privado eso podemos ir hablando gabriel aquí en venezuela nelson estoy en blanco ay nelson tú no estás en venezuela la verdad tú estás en chile en la serena así en chile ajá y romi está en maya nelson yo te mandé un mensaje ahorita por whatsapp y colores ay gabriel arma un grupo de esta materia si si voy a hacer los tres grupos ya tú me basaste en los de los los teléfonos que no tenía de los profes y ahora me pongo a armar los grupos el viernes igual yo los veo a las 10 de la mañana tienen clase con nancy verdad con nancy y este viernes a las 10 no si yo me meto un momentico para presentar a nancy y los dejo ahí con ella aprovechen a nancy me encanta esa materia me parece súper interesante muy interesante a mí me gusta mucho sus proyectos su proceso y esa materia va a ser muy buena para todos me fui verdad y ahora he volvido un poquito que nancy va a ser muy buena para todos es que este internet está más estúpido perdón gracias profe a construir estos procesos gracias muchas gracias feliz semana piensen libre piensen libremente piensen libremente no nos vamos a asustar no se asusten no se enreden dale besos chao chao cariños gracias Lore chao no a ustedes mi amor a ustedes chao